Bueno, me siento muy contento y satisfecho por la firma de este convenio con la Universidad Autónoma de Ica. El día de hoy se ha plasmado ya este acercamiento entre ambas universidades y entendemos que va a ser de mucho beneficio para ambas instituciones. Esta firma de convenio va a permitir un mayor acercamiento, mayor intercambio de experiencia. Vamos a seguir trabajando de manera conjunta. Somos dos instituciones que hemos prácticamente nacido casi juntos. La potencialidad que existe de este acto de firmar el convenio tiene muchos aspectos importantes. Resaltaré alguno de ellos. El primero, creo yo, es el tema de investigación. Podemos trabajar investigaciones conjuntas, podemos trabajar postulaciones conjuntas a proyectos de fondos concursables. Es decir, la investigación en una alianza como esta va a permitir compartir conocimientos y encontrar resultados de mayor envergadura en las áreas en las que nos vamos a involucrar ambas universidades. Ya sabemos cuáles son las oportunidades, las necesidades que vamos a ir abordando a raíz de la firma de este convenio que va a consolidar a nuestras universidades y nos va a ayudar a trabajar en conjunto muchos proyectos. Estamos seguros que nuestra cercanía se dará a partir de ahora con mucha más responsabilidad. Ya tenemos proyectos que estamos visionando en conjunto para poder fortalecernos y para poder aprender tanto de ustedes y ustedes de nosotros en pos de la educación de calidad universitaria de nuestro país. ¡Gracias!